Si tienes las gafas VR podrás disfrutar del vídeo en realidad virtual como si estuvieras allí mismo. Me bailé, me bailé, me bailé la niña y no bailé sin compadre, me bailé la mar y ya no es la computadora, no es la mano a bailar. Que viva, que viva la feria, que viva la feria, la mar y ya no es la computadora, no es la computadora, no es la computadora, no es la computadora. Y mucha alegría y el pueblo derrochando Sevilla mía.